El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que el huracán José alcanzó este 7 de septiembre la categoría 3, luego que la fuerza de sus vientos rebasó la barrera de 178 kilómetros por hora. En su más reciente informe, la dependencia detalló que José tiene ahora vientos de 193 kilómetros por hora y continúa su avance hacia las islas del Mar Caribe a una velocidad de 29 kilómetros por hora. José es uno de los tres huracanes activos en este momento. Irma avanza por el Caribe hacia Miami, mientras Katia está en el Golfo de México. De acuerdo con la escala Zafir-Simpson, en la categoría 3 se clasifican los huracanes con vientos de entre 178 y 209 kilómetros por hora, por lo que los meteorólogos no descartan que José alcance la categoría 4.